hola chicos y chicas bueno hoy es un vídeo muy rapidito porque he ido a mercadona a comprar unas cuantas cositas y he visto esta novedad y digo se la tengo que enseñar se la tengo que enseñar mirad son unos polvos compactos de textura bálsamo y son de la barca balmy de del iplus había dos tonos había el tono 01 y el 02 siena este es el que yo me he cogido el tono 02 siena y bueno me los he cogido porque dicen que es una textura así muy muy suavita y que está muy bien y vamos a verlo porque como veis están totalmente precintados y lo voy a probar con vosotros aquí se me van subiendo los gatos quieren ser protagonistas aquí está bombón venga pero no me tires el chiringuito eh por favor te lo pido si me lo tira me lo tira lo podré abrir no lo podré abrir bueno conseguido quitar mirar como son ya digo que este es el número 02 y vamos a ver esa textura tan suavecita y tan buena que dice que tienen a ver mirar este es el claro yo he cogido el tono más más fuertecito porque mi piel ahora mismo también está más morena pues si que tiene tiene un tono o sea una textura no sé si lo apreciáis ahí es como terciopelo o como arterciopelada no sé una textura muy buena la verdad es que sí de verdad que que me gusta el somo ala venga va Rambo tápame eh sal del medio chico la verdad es que sí eh que tiene tiene una textura que que me gustan pues nada los probaremos y ya os contaré que tal aquí detrás pone a ver porque esto está vamos pone que tiene gardenia jazmín que más es de bilasar de dalt por si alguien sois de allí luego es que esto está en inglés y yo no entiendo ni papa lo pongo así por si lo veis y mirad que bonito que es me ha costado 6 euros trae 9 gramos y bueno lo quería enseñar porque ha salido ahora hace nada me ha dicho la chica que es novedad novedad y yo a probarlo y a traerlo para enseñaroslo así que nada más el otro tono es más clarito y de verdad que os digo no lo he probado en la piel pero por la textura me voy a echar así un poquito por la textura que tiene de verdad que da gusto echárselo de verdad que parece terciopelo a mi me gusta me gusta me gusta me gusta tiene un tacto super bueno pues nada aquí lo tenéis y esto es esto es todo esto es todo habéis visto que cortito el vídeo y aquí tengo a bombón que no se separa de mi mi niño y la saluda bombón hola eso es hola y nada más espero que os haya gustado si es así ya sabéis dedito arriba y nos vemos en un próximo vídeo adiós